¡Feliz! ¡Feliz! Soy sin la honra, hacerse mí, resuelto a serle siempre fiel. Soy feliz, soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz perdí, cuando triunfó en mí la fe. Y el rabal, carmesí, sainteñado en tu mamá fue. Que cruzade tu corazón, a tus contiendas ponía a mí. Dejas más noble posesión, y parte en su peor festín. Soy feliz, soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz perdí, cuando triunfó en mí la fe. Y el rabal, carmesí, sainteñado en tu mamá fue. ¡Feliz! ¡Feliz!